Se activaron las unidades de emergencia en pleno corazón de la zona centro, concretamente en la calle República de Perú, República de Argentina, debido a un incendio en un local de regalo. Gracias a la oportuna intervención de elementos del heroico Cuerpo de Bomberos, el fuego no se propagó y pudo ser controlado. Afortunadamente no pasó a mayores, después de elaborar por varios minutos junto con elementos de protección civil, el incendio fue sofocado. Afortunadamente no se reportan personas lesionadas. Efecto Noticias, Juan Manuel Padilla.